Somos pasión tricolor, 10-10 AM, sin giro. ...gol renta caro, mucho más que una rendadora, porque gol renta caro, hay una sola. Bueno, vamos a escuchar las palabras del técnico que ya queda puesta a hablar en conferencia de prensa después del triunfo del bolso por 1-0 con gol de Tabaré Uruguay Liudes. Ya estamos esperando, todavía se está acomodando aquí, ya estamos pronto. Vamos a escucharla. Martín. Vamos a escucharla. Y antes que nada, ¿qué balance haces de esta victoria nacional aquí en Rivera? Una victoria trabajada, me imagino, por momentos también. Bueno, buenas noches. Cuando uno tiene el balance, lógicamente el primario es siempre positivo. Y nosotros tomamos en cuenta además que veníamos de un golpe, bueno, duro, en un muy mal primer tiempo, y para mí un buen segundo tiempo el otro día popa, no pudimos superar a un rival, tomando en cuenta además lo que había ocurrido en el primer partido. Era muy importante. Bueno, perdimos, y el partido de él lo transformaba en más complicado, más difícil, más importante, amén de las circunstancias de cambio de cancha, del propio rival, que para mí es un rival duísimo, como lo demostró. El balance rápido es, primeros diez minutos nos sorprendieron, tuvimos alguna ocasión, alguna llegada, después me parece que tuvimos treinta y tantos minutos muy buenos, la verdad, muy buenos, merecimos marcar la diferencia ahí, no lo pudimos hacer, y después sí, la segunda parte se transformó en mucho más trabada, mucho más luchada, mucho más de poder, y encontramos en la cuota de talento de algunos de los jugadores que tenemos, algún día ha sido uno, otro día ha sido otro, hoy le tocó a Tabaré, el triunfo que creo que al final, a lo largo de un partido, me parece que termina siendo justo. Acá en el fondo, Martín, de repente, la vez pasada decías, volvimos a regalar un primer tiempo, ¿qué sensación te quedó hoy, en este primer tiempo de Juego Nacional? Te acabo de decir, creo que fue de los mejores primeros tiempos, pero no marcamos, entonces al final, en esta suerte, este jueguito macabro, de entregar, no es de entregar, de no poder modificar el resultado en la primera parte, siempre al final te compromete para el segundo, yo creo que realmente, hoy hicimos un muy buen primer tiempo, de hecho, creo que el triunfo se termina general, se termina justificando por lo que se pasa en el primer tiempo, que lo que hicimos en el segundo, más allá del talento, en este caso, de Tabaré, para ejecutar una falta. Martín, el calendario marcaba cuatro partidos en dos semanas, y una rotación necesaria del plantel, ¿qué balance haces de esa rotación con los resultados? Bueno, desde el punto de vista de los resultados, repito, más allá de las rotaciones y la continuidad de partidos, la idea era ganarlos todos, pero bueno, no pudimos, no supimos, o no nos dejaron, o lo que sea, desde el punto de vista de las rotaciones, prácticamente todos, algunos no, algunos menos minutos, pero prácticamente todos los minutos tuvieron la oportunidad, nos permitió, hoy por ejemplo, habitualmente Tabaré, Kevin y Sebastián arrancan del principio, hoy estuvieron los tres en el banco, tuvimos una dificultad con Diego Polenta, un golpe el otro día, dejamos en Montevideo a Gonzalo y a Tata, que habían hecho un gran esfuerzo entre semana, creo que hoy Diego y Colo hicieron un gran partido además, y bueno, en fin, estamos satisfechos de ese lugar, con los aspectos de rotación del plantel. Martín, también, acá en el fondo. Yendo a la saga, volvió Rafa García, también apareció como titular por primera vez Agustín Rogel, y creo que hicieron un gran trabajo juntos. Primero preguntarte la situación sanitaria de Diego Polenta, y después hacer un balance de cómo fue Rogel, cómo lo viste vos. Diego Polenta, ayer estaba descartado, de hecho yo preparé la charla para el día de hoy con Agustín, pero esa característica que lo rodea a Diego como líder, hizo que hoy probara en la mañana, hicimos una prueba, y lamentablemente no la pudo superar, estaba con mucho dolor, sobre todo en algunos gestos bastante recurrentes de él en el momento de jugar. Y bueno, apostamos otra vez, porque el otro día nos había dejado muy buena sensación, siempre digo lo mismo, parece una cuestión sencilla y fácil, una cuestión somera, y es algo muy importante, ¿no? Es muy difícil para un zaguero que está junto a un grado, jugar siempre por la derecha, jugar en su partido debut como titular por la izquierda, ¿no? Y creo que, bueno, en el caso de Rafa, que venía de un estado complicado, y de Agustín, salvaron con nota, ¿no? Hace sido un muy gran trabajo. Martín, yendo la parte sanitaria y no la futbolística, ¿cómo terminó Kevin Ramiro? Porque lo vimos sentido, lo vimos que en la primera jugada tuvo un encontronazo, y no, terminó caminando bien el partido. No, fue una torcedura grande, grande, de hecho. ¿Para cuánto tiempo? Ah, no, puedo decirte, es una torcedura, no sé si es un esguince, no lo sé, todo eso no lo sé, pero fue una torcedura grande. Y todavía estuvimos ahí manejando la posibilidad de que saliera para vendarlo, pero no daban, los tiempos no daban, el propio rival nos obligaba, y bueno, lo único que hicimos fue dejarlo suelto arriba, como alguna pelota que reciba al final, y fue importante, porque hicieron una falta casi en el minuto final del partido. Martín, muchas veces especulábamos, en lo previo, a observar, desde el arranque, desde el inicio, cuando confirmaste como titulares a Hugo Silvera y a Rodrigo Aguirre, muchas veces nos imaginamos que podíamos jugar los 2 de 9, tal vez en un 4-4-2. ¿Cómo los observaste hoy? ¿Cómo entendés que se complementaron con Hugo Silvera mucho más como referencia, y con uno Aguirre cumpliendo tal vez la tarea más por la banda izquierda? Sí, tal cual lo definiste, fue así. Lo que intentamos es mantener el esquema, digamos, que manejamos siempre en el medio local, una opción puede ser esa, sobre todo a nivel internacional, ya lo hemos comentado también. Yo creo que hay una suerte de entendimiento mutuo, ¿no? Se notan que hay cosas, hay movimientos que, bueno, esa cuestión que a veces entre algunos jugadores, ya aquí me ganó, entonces ya lo existe, se entró muy bien Rodrigo 3 o 4 a la carrera, Hugo no pudo conectar, estuvo cerca. Yo creo que hicimos un muy buen primer tiempo y parte de lo bueno estuvo cifrado en el entendimiento fundamentalmente entre Rodrigo y Hugo. Martín, te quería preguntar, ¿cómo viste la cancha? De repente, ¿cómo viste esta avenida Rivera Nacional con un montón de gente que fue al hotel, con un montón de gente también que vino a la tribuna? ¿Salía de Montevideo al interior con toda la gente que de repente es la chance que tienen para poder verlos? No, la cancha estaba bien, la línea general es bien, este estadio tiene una particularidad, te da la sensación, más allá de que los metros de las canchas son las mismas, pero te da una sensación de amplitud, te permite jugar amplio a la hora que tenés el balón, y desde ese lugar nos parecía un elemento, es que está jorobando acá, nos parece un elemento importante. Lo otro, no sé, no se me ocurre una palabra, se me ocurre precioso, la verdad, un viaje precioso, porque la llegada al aeropuerto, la avenida del aeropuerto hasta el hotel, el propio hotel y lo que fue hoy el estadio, o sea, la verdad, son de esas cosas que el fútbol te regala, y uno las tiene que atesorar y tiene una obligación extra para con esta gente, algunos son de acá, pero mucha gente vino de Montevideo, mucha gente vino de El Campo, mucha gente vino de afuera, nos encontramos a veces con algunos amigos que viven algunos kilómetros, y hablo de 80, de 100, de 120 kilómetros, solamente para ver este partido, y bueno, ojalá que por lo menos el esfuerzo que hicimos lo recompense, pero repito, son una obligación extra, y son de las cosas que un club como Nacional te regala y uno las tiene que valorar. Martín, la última, de punto penal. Preguntarte sobre Kevin Ramírez, ¿qué le ha pasado? Bueno, comentamos recién, mirá, tuve una torcedura, no tengo ni identidad, ni grado de, pero una torcedura importante, estaba ya en la camilla, con hielo, ahora tenemos que, como siempre, esperar los minutos, pero no fue una torcedurista cualquiera, ¿no? Así que veremos cómo resulta. Martín, felicitaciones por el triunfo costoso, pero festejado. Te pregunto sobre Martín Iguera, ¿no? Habitualmente, a Iguera lo has usado para cambiar los partidos, para entrar desde el banco suplentes, nuevamente, hoy lo elegiste como titular, y bueno, la consulta es, ¿qué te da Martín Iguera de titular? Y si esa titularidad se debe a la rotación que has hablado en esta cidilla. A ver, primero que nada, en todos los casos vuelvo a decir, Tabaré, Kevin y Seba, en mi vida general son titulares, o sea que responde claramente a la pregunta. En el caso de Martín, en el campeonato pasado, y parte de este, siempre hay nuestro jugador número 12, él y Gonzalo Porras, si bien no recuerdo de los números, son los jugadores que más entran, y bueno, creía que como el día de Racing, merecía una oportunidad del inicio, porque te da cosas que otros jugadores no tienen. Creo que nuestro primer tiempo hoy fue bueno, repito más allá de los primeros 10 minutos, creo que fue bueno, o muy bueno, y tendríamos que haber marcado la diferencia, con Martín en el campo, pero no pudimos, no supimos, no encontramos, fallamos alguna bastante clara también, eso hubiera encaminado, el gol es un gran cambio táctico, pero no pudimos, y después sí, el segundo tiempo, se nos tomó un partido mucho más luchado, más trabado, pero bueno, la cuota de calidad de un futbolista, vuelvo a repetir, nos permite disfrutar del triunfo. Chao, buenas noches. Gracias a la gente de Rivera. Bueno, termina la conferencia de prensa Galazarta, agradeciendo a la gente de Rivera, el dictador de Nacional. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sengido.